Darien es una de las 10 provincias de la república de Panamá. Su capital es la ciudad de La Palma. Tiene una extensión de 11.896 kilómetros cuadrados, siendo por lo tanto la más extensa del país y la frontera de Panamá con Colombia. Existen pocos lugares en la tierra como el Darien. Desde su introducción al mundo exterior, el Darien ha sido de gran interés para biólogos, antropólogos, empresarios e incluso para países extranjeros. Es un lugar de inmensa belleza y grandes recompensas, donde el mundo natural es crudo y los indígenas son reales. Estas son las olas de la mar, o las que vienen y o las que van. Estas son las olas de la mar, estas son las olas de mi Darien. Estas son las olas de la mar, estas son las olas que van y vienen y estas son las olas que me marean. Estas son las olas de la mar, estas son las olas de mi folclore. Estas son las olas de la mar, estas son las olas de mi folclore.